Las cosas claras para La Paz La Intendencia suspendió 12 hornos de panificación Estos dos hornos han sido suspendidos porque no contaban con licencia de funcionamiento, no contaban con carnes de manipulación y en estos 12 hornos lastimosamente se ha visto condiciones poco higiénicas, ha habido presencia de vectores, en dos de estos hornos se ha hecho el decomiso y el desecho de la harina porque se encontraba no solamente con heces de alrededor sino que estaba con gorgojo. ¡Gracias!